Pues estoy con Lorenzo, que es una persona que sabe mucho de aquel crimen que mucha gente recuerda en España, que es el crimen de las niñas de Alcácer. ¿Me puedes decir un poco, tantos años después de aquel crimen, ¿cuáles son las cosas que la gente desconoce, así a grandes rasgos, sobre aquel crimen? Bueno, la gente desconoce absolutamente todo, desde el proceso que hubo, todo el... Porque te voy a contar lo siguiente, las niñas desaparecen un 13 de noviembre del 92 y sus cadáveres aparecen el 27 de febrero, no, de enero, perdón, del 93. Pero las niñas han sido encontradas ya antes, ¿eh? Las niñas han sido encontradas antes porque hay una filtración, una carta que viene directamente al ministro del Interior, que entonces era Corcuera, en la cual le dicen dónde están enterradas las niñas, que estaban, por cierto, en una especie de fosa séptica o una especie de canal, en el cual va a la Guardia Civil, que entonces estaba el señor, el famoso... Roldán. Roldán, efectivamente, y va una serie de submarinistas, las sacan, las meten en bolsas y las dejan allí hasta que hacen el paripé de la famosa romana, donde las descubren después, al cabo de un tiempo, ¿no? En ese curso de tiempo también los padres son recibidos por Felipe González de la Moncloa, el día 24 de diciembre, y... Y bueno, claro, son engañados totalmente porque la niña ya ha sido descubierta. Por eso Frontera, que es el... El profesor Frontera, que es el jefe forense de Sevilla, uno de los forense más notables de España, pues cuando realiza la autopsia, la segunda autopsia de los cadáveres, se da cuenta de que las niñas han sido enterradas en uno o dos medios diferentes donde se han encontrado los cuerpos. ¿Y eso cómo se explica? ¿Qué es lo que habrían hecho los asesinos? Bueno, cuando detienen a... Bueno, en primer lugar, el hallazgo de las niñas en la fosa de la Romana es totalmente, pues, en cuanto empiezas a indagar un poquito, te das cuenta que ha sido todo una especie de... una fabulación, ¿no? Las niñas se encuentran allí, unos señores que van allí a ver sus colmenas, las colmenas en enero, como comprenderás, no hay niña abeja, que hace frío, entonces llegan allí y estos dos apicultores se encuentran, pues, que dan una vuelta por una especie de paraje, y dicen, anda, mira, aquí hay unos huesos y una mano, anda, y esto parece un reloj. La cuestión es que bajan al cuartel de Yombay, suben, bajan, suben, bajan, suben, eso hay que leerse también todo el sumario, porque ahí hay ciertas personas que se meten entre medias, gente de negro que vienen con un coche, suben, bajan, una cosa muy extraña. La cuestión es que cuando llegan arriba, sin saber absolutamente nada, dicen, mira, aquí hay tres cinturones, pues, seguro que son las niñas de Alcácer. Los apicultores dicen que no vieron ningún cinturón, estos señores que suben con ellos, que no se sabe quiénes fueron, porque desaparecen del sumario, dicen que estaban los cinturones, al final esos cinturones no eran de ninguna de las niñas de Alcácer, porque lo llevaban a un puesto de los cinturones, y luego encuentran en la fosa unos papeles rotos, que son los que llegan, les llevan hasta Antonio Anglés. Es una especie de receta en la cual han tenido una benorragia, y están los papeles allí, después de que han pasado tres meses, o dos meses y pico... Como el pasaporte de Mohamed Atal, en las Torres Gemelas. Es una meata que aparece después de caerse las torres y está intacto. Entonces, las niñas de Alcácer aparecen de esa forma tan enigmática, ¿no? Por cierto, Fernando Anglés, que es el más interesado, que es el padre de Miriam García, le llevan ese día, está a cientos de kilómetros del lugar, porque le llevan a Londres, diciendo que es posible que a lo mejor en Londres hagan un programa de televisión para ver si ha sido una tarta de blancas, y le llevan allí. Le llevan allí por medio de un tal Nakachian, ¿te acuerdas de Nakachian? Sí, hombre. El padre de la niña... La ficante de armas, de Melody. De Melody, tal y cual. Bueno, pues ese le hace el viaje gratis a la hermana de Toñi, pues las niñas fueron Miriam, Toñi y Desire, y le llevan a Londres. Entonces, claro, cuando aparecen los cadáveres, el señor don Fernando García, el hombre, no está aquí. Y hacen una serie de levantamientos de cadáveres de los más... Antes has dicho Fernando Anglés y Fernando García, has tenido un lapsus. Anglés es el asesino. El padre es Fernando García. Fernando García, Antonio Anglés y... Antonio Anglés era uno. El otro es Miguel Ricard. Miguel Ricard. Sí, es que bueno, es que hay tantos nombres y tantas cosas y tal. Bueno, la cuestión es que es una chapuza. Las autorsias las realizan seis forenses en primer tiempo de saludo del señor Corcuera y se encuentran con cosas extrañísimas. Estoy hablando de las autorsias de los forenses oficiales. Luego ya cuando realizan una segunda autorsia... ¿Cuáles son esas cosas extrañas? Extrañas, pues que encuentran, por ejemplo, que los cadáveres están en diversas fases de descomposición. Pero así como un cadáver está perfectamente... Por ejemplo, la cabeza, hay otro que la cabeza la tiene totalmente osificada. O sea, como si hubiera estado enterrado dos años. La otra niña, sin embargo, tiene la cabeza sin estar... O sea, como si fuera enterrada hacía unos días. O sea, son diferentes tipos de descomposición de los cadáveres. Luego les faltan la mano izquierda o una, la mano derecha a otra. Y la cuestión de los dientes, también han desaparecido los dientes. Que, por cierto, en la criba de la tumba, del agujero de la romana, no sale absolutamente nada. Pero sí salen dos huesos de la parte de la columna que no pertenecen a ningún cadáver de las niñas. Luego eso hace pensar a investigadores, no oficiales, fuera de esto, en las cuales las niñas, al ser enterradas en un osario donde habían sido enterrados varios cadáveres más, los asesinos que las sacan otra vez para enterrarlas en el último sitio, que es la romana, cogen algunos huesos que están ahí esparcidos, ¿me entiendes? Bueno, Lorenzo, son muchos datos, hay mucha gente que han pasado muchos años y ya no recuerdan muy bien el asunto. Tú me podrías mojar y decirme qué crees que sucedió. Estos son tres niñas que salen a una discoteca y nunca más regresan. ¿Qué crees tú que sucedió? ¿Puedes hacer una cronología de los hechos y qué pinta la Anglés y Ricard en todo esto? Bueno, la Anglés y Ricard son hombres de paja, hombres de paja, pues porque como han sido los hombres de paja que volaron en Leganes, que no eran ni fundamentalistas ni nada de eso. Entonces, estas niñas salen a pasar la tarde, no tienen pensado ir a Colón, que es una discoteca que está después de Alcácer, está a Picasen, y después de Picasen a unos 400 metros está la discoteca. Van a visitar a una amiga suya, la amiga suya está enferma y no va. Entonces, resulta que estas chiquitas, pues, por lo visto, según el sumario, salen del pueblo, van buscando y haciendo auto-stop. Cosa extraña porque, según los familiares, jamás se atrevían a hacer auto-stop. Hay dos o tres personas del entorno del pueblo cercano que las han visto, sí, estaban haciendo auto-stop, bueno, estaban sentadas en un bordillo. La cuestión es que desaparecen sin dejar absolutamente ningún rastro. Hipótesis. Y yo tengo la mía. Creo que la mía y la de mucha gente más. Inclusive Avellán, en su libro Alcácer, el punto final, siendo un periodista del sistema, da a entender, si lo lees varias veces el libro, de que efectivamente había gente muy poderosa detrás de estos asesinatos, que no han sido los primeros ni los últimos. ¿Estarías hablando de que de una ceremonia satánica o algo así? Yo estoy hablando de ciertas personas de alto rango, muy poderosas a nivel del Estado, con conocimientos y amigos dentro de, por ejemplo, las fuerzas de seguridad oscuras del Estado, las cloacas, y las niñas yo creo que ni Anglés ni Ricardo las raptaron. Yo creo que las niñas fueron, en el momento en que hay un punto oscuro de 400 metros desde Picassén hasta la discoteca Color, que son 400 metros oscuros de unos olivares, pues que está totalmente en la oscuridad. Ahí no hace falta más que una furgoneta de cristales entintados, dos tíos muy fuertes, un spray y las niñas desaparecen. Se habló de un chalet en Murcia, eso lo pueden ver perfectamente en una página que hay que se llama Viriato Payeter, Viriato como Viriato Pastor Lusitano y Payeter como suena con ella, en la cual hay una cantidad de datos que yo inclusive hasta he metido cosas ahí, impresionantes. Por ejemplo, que es imposible que hicieran la fosa Anglés y Ricard en el tiempo que dicen ellos, porque es prácticamente imposible. Pero Anglés parece que era un proxeneta, ¿no? Aparte de chapero y travesti también, que se travestía el tío. Anglés era un homosexual. Además, el problema que tiene Anglés es que su madre, Neusa, es una satanista de Brasil, ¿me entiendes? Entonces, este hombre estaba buscado, porque había salido de la cárcel, lo habían dejado de salir, no había vuelto a la cárcel, estaba en busca de captura, pero se paseaba por el cuartel de la Guardia Civil, se paseaba por Picassén, por John Bay. Bueno, entonces podría ser un agente. Efectivamente, no era un agente, sino que parece ser que Anglés tenía en las cuentas corrientes varios millones de pesetas y algunas casas en propiedad. O sea, que no era un desgraciado, era una especie de buscador de género para esta gente. Se citaron...